Bailando así, pidiendo más y más calor Siguiendo el sí para ti Abrazame, fújate, dale, no me suelte Quiero el tiempo de los dos Bebe, bebe, bebe De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimientos Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Siguiendo el sí para ti Abrazame fuerte, dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llaman la rumba Deja que te lleve hoy, coro y al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Ahí, 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 aquí hay un minuto, una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Lo que ayer Zumba pa' que tú abusé Un golpe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Zumba pa' que tú abusé Un golpe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos No me sueltes No me sueltes Oh, 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 oh possible work Oh, 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 oh Oye, oye, oye